Pues, creo que salimos enchufadísimos con un supeje de tiro muy muy bueno, estuvimos muy acercadas y lo mantuvimos durante casi 20 minutos, eso es cierto, y si no me acabo uno, me acabo la otra, ha sido muy difícil terminar mi equipo y luego ya gracias a todos vamos a volver.